La tripledemia tensiona las urgencias y empieza a afectar a la actividad quirúrgica. Ya hay hospitales en los que se están desprogramando las operaciones no urgentes. A Felisa iban a operarla esta semana, pero al final tendrá que esperar. Para el 8 de enero me tienen que operar de la espalda. Fui al anestesista. No se preocupe que ya le avisarán. Se van a caducar ahora todas las pruebas que ya las tengo hechas. El problema es que con tanta saturación por los virus respiratorios no hay camas para ingresar. En el Parque Sanitario San Joan de Déu en Barcelona, por ejemplo, están reagentando operaciones de trauma, como las de prótesis de cadera, que requieren ingreso y reposo. Desde el Departamento de Salud de Cataluña aseguran que es algo puntual en algunos centros hospitalarios, como ocurre también en el Hospital de Palamos en Girona. La situación se repite en algunos de Valencia. Así lo denuncian los sindicatos. Algunos hospitales de la Comunidad de Madrid también se están viendo afectados. Con todo el trastorno que eso provoca en la población general. El hospital 12 de octubre ha suspendido cirugías y procedimientos en zona pediátrica por falta de camas.